La vida también es lo místico. Pero un día vamos a hablar. ¿Saben cuántos han visto lo de la lucha? Yo creo que 10 millones. 10 millones. O sea, pero es eso. Es la profundidad cultural de México, las raíces culturales de México. Son los chaneques, el alucha, los duendes. Yo quisiera que hubiese el aluche. Si no existen, pues había que inventarlos, porque esos nada más hacen travesuras. Lo que no quiero son los otros, los demonios. Eso sí no. O sea, pero ya vamos a hablar de eso porque es interesantísimo ese tema.